Un amigo del músico fundador de la banda Botellita de Jerez compartió la grabación de Horas Antes de la Muerte, video. Twitter el Víctor Salcido, uno de los amigos del músico mexicano Armando Vega Gil compartió. El mensaje de voz que le envió a través de WhatsApp Horas Antes de que su cuerpo apareciera colgado de un árbol en su domicilio en la colonia Narvarte de Ciudad de México. El director, productor, guionista, dramaturgo y músico Víctor Salcido compartió en Twitter que Horas Antes de la Tragedia, el fundador de la banda Botellita de Jerez le compartió su preocupación por haber sido señalado de abuso de una adolescente. El mensaje de voz me lo envió a las 11 y 45 de la noche horas, seis horas antes de que los vecinos alertaran a la policía de haber sabido, estoy triste, en shock y encabronado. Ya no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor, que aparte, la mayoría de las cosas que hago son para niños, ¿no? Y adolescentes, entonces, me voy a quedar sin trabajo. Tarde o temprano la gente va a ir abandonándome, porque una editorial no va a publicar un libro mío no porque crea que soy un pederasta, sino porque a... La editorial no le conviene tener a alguien que está en entredicho, dijo en la grabación enviada por WhatsApp Horas Antes de anunciar su presunto suicidio en Twitter. Le preocupaba su credibilidad el músico y escritor dijo que con las acusaciones lo... hicieron polvo, foto, Facebook. Santiago Ojeda, guitarrista de la banda Botellita de Jerez, reiteró lo que el fallecido músico le dijo a Víctor Salcido, lo que a él le preocupaba que se iba a salir de control. Todo, y que no importaba si fuera cierto o no, porque adquiere una fuerza tal, se daña tu imagen y yo creo que lo vio demasiado intenso, más de lo que es realmente y a él se le salió de control, dijo a la cadena Televisa. En entrevista con el diario El Universal, Ojeda relató que la noche anterior había hablado con Armando sobre las acusaciones en su contra, pero nunca sintió que tuviera intenciones de suicidarse. Nada más tenía, mucha preocupación, mucho miedo, estaba bastante aterrado porque esto se iba a convertir en una situación fuera de control. Lo que él decía que no importa si fue real o no real, ya no me acuerdo y por supuesto él no se acuerda, se hizo que remotamente había ocurrido eso. El problema es las reacciones y la credibilidad, eso le importaba mucho, porque trabajaba con niños, hacía proyectos de música para niños cuentos, entonces se empezó a apanicar. En su último texto desestimó las acusaciones. Una chica me acusa de abuso y acoso. Ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años, lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave. Bien, lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa. El cuerpo del músico será velado en una funeraria de la Colonia Roma a partir de las 9 de la noche horas en Ciudad de México. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, abrió una carpeta de investigación por el delito de «homicidio culposo» por otras causas para resolver los detalles de la muerte del fundador del grupo musical Botellita de Jerez. ¡Gracias!